Al decir tengo hambre, tengo hambre. Al decir tengo miedo, tengo miedo. Al decir tengo hambre y tengo miedo, las dos piernas me tiemblan de calambre. Si me tapo la boca tendré hambre. Si me coso los labios tendré miedo. Desenrosca se lengua cuando cedo como un rollo de púas y de alambre. Gracias por ver el video.